El nuevo director de Obras Públicas Municipales asegura que Durango va a superar el problema de los baches, que se tienen recursos y que existe ya un diagnóstico ordenado sobre la cantidad de baches que hay en la ciudad y cómo superar este problema. Así lo dijo. Bueno, afortunadamente ya dejó de llover y eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, seguimos con las cuadrillas. Tenemos aquí una parte y otra en Secope que nos apoya muy bien. Y bueno, entramos aquí a hacer el relevo con la promesa de que hay el apoyo general en todos los sentidos. Entonces yo creo que vamos a dar resultados en el corto plazo. ¿Cuál es el diagnóstico que le han entregado a ustedes los baches? Bueno, hay una superficie estimada y hay un recurso autorizado para tal fin y hay un avance, pues tal vez no sea el óptimo, ¿verdad? Pero le digo, hay el apoyo, yo creo que le vamos a dar un buen avance, lo vamos a superar, eso creo que podemos tener la seguridad. ¿La superficie estimada de cuánto es? Hablamos de 125 mil metros cuadrados. ¿Dañados? Sí, dañados. ¿Es que el 30% de las ciudades es? No, 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 es menos. No, 30% será lo que ahorita llevamos de avance, pero no tengo exactamente el dato del porcentaje, pero esos son los metros que tienen aquí ya estimados con el que me encontré aquí en la dirección. Pero le vamos a echar ganas y va a ver que lo vamos a sacar.